hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina como ya sabéis es un canal de punto de cruz de costura creativa y hoy os traigo un vídeo tutorial hoy os traigo un vídeo de cómo yo centro la tela de una nueva labor y bueno como se acerca a halloween y recibí un kit muy 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 bonito de halloween y quería empezar lo digo pues este es el momento para explicar cómo centro yo una labor en la tela de un nuevo proyecto bueno lo primero de todo que os voy a enseñar de que cuál es el nuevo proyecto que voy a empezar es este de la calabaza es súper precioso por lo menos a mí me gusta muchísimo muchísimo os recuerdo que lo pedí en la tienda de punto de cruz de arte que tenéis un cupón de promoción que todavía está activo el cupón de promoción es marina 10 y os hacen el 10% de descuento en todas vuestras compras lo tendréis activo hasta más o menos mediados de octubre vale para que lo sepáis bueno lo primero de todo es sacamos este que ya lo ya lo enseñe en un en un vídeo y lo primero que hacemos es sacar evidentemente la tela vamos a ver bueno yo le tengo ya preparada su bolsita de proyectos con la voy a enseñar mira os la voy a enseñar esta va a ser la bolsita de proyectos donde voy a meter este kit porque me parece que vamos que va que le va súper bien es una vez es una telita también de halloween y como bueno pues él el plástico que que trae no es reutilizable porque mirar de hecho cuando hice el anterior vídeo ya se me ya se me abrió por aquí pues digo bueno pues ya ahora que ya lo voy a sacar de aquí busco la bolsa y ya lo meto todo aquí deciros que voy a utilizar también este bastidor que es de la marca nurge que es de la misma tienda que os he estado comentando antes y me apetecía un montón probarlo porque he visto en instagram que hay muchísimas chicas que están súper contentas con este bastidor yo sí que es verdad que tengo el otro que es redondo el de la pinza así y estoy súper contenta y bueno pues este yo creo que va a ser lo mismo que voy a quedar muy muy contenta con él porque además es que es de la misma marca de la marca nurge bueno vamos a ver lo primero que vamos a hacer va a ser sacar todo esto bueno le tengo a la bolsita también a juego ya con el cortador puesto y aquí vamos a ver aquí voy a meter los hilos aquí voy a meter los cartoncitos de los hilos así voy a sacar la tela la tela es esta y lo primero que voy a que lo primero que voy a hacer va a ser ir a la máquina para pasarle un zig zag todo alrededor para que no se vayan saliendo los hilos de la tela las que no tengáis máquina tenéis otra idea ponerle alrededor cinta de carrocero la pegáis alrededor y ya está pero a mí me gusta más el zig zag voy a pasárselo y ahora mismo vuelvo bueno pues ya le he pasado el zig zag a la tela mirar no necesariamente tiene que ser del mismo color de la tela porque esto una vez que lo marquemos o vayamos a hacer un cojín o lo que nosotros queramos pues esto irá por la parte de dentro y no se verá a ver lo primero que tenemos que hacer es ver cuántos puntos tiene nuestra labor en este caso mi labor tiene mirar o lo voy a poner así para que lo veáis mirar tiene ahí lo veis 80 puntos por 80 puntos por mirar ahí pone 100 pero no son 100 porque mi labor llega hasta aquí entonces 1 2 3 4 y 5 entonces la labor es 80 por 95 vamos a buscar el centro en el gráfico luego vamos a doblar la tela para también buscar el centro de la tela voy a buscar el centro del gráfico y vuelvo bueno vamos a ver cómo he buscado yo el centro del gráfico para buscar el centro del gráfico es vamos a coger un papel y yo lo explico sobre el papel mirar hemos dicho aquí lo vamos a hacer vamos a hacer las cuentas hemos dicho que la labor tiene 80 puntos por 95 puntos pues para buscar el centro de la labor en el gráfico tengo que dividir 80 entre 2 y 95 entre 2 no nos va a dar justo no nos va a dar justo entonces le vamos a añadir un punto más entonces tendremos que dividir 96 entre 2 bueno pues 80 entre 2 es 40 por 95 entre 2 es 40 y 48 bueno pues como hago ahora muy fácil cojo y busco en este gráfico da la casualidad que ya me lo da hecho porque mirar aquí tengo una un triangulito pues aquí sería la mitad de lo que tengo de la parte ancha y aquí me indica la mitad de la parte larga del largo si no fuera así si no en el gráfico no nos viene pues nada lo calculamos y ya está entonces con estos puntos calculamos en la parte larga cuento 98 y en la parte de arriba cuento 40 hacemos una línea hacia allá y otra línea hacia abajo y donde confluyen esas líneas es el centro de la labor mirar yo ya he buscado mi centro que mi centro en este caso está ahí en ese puntito entonces tomando como referencia este puntito vamos a cuadricular la tela pero primero tenemos que buscar el centro de la tela como buscamos el centro de la tela muy fácil la vamos a doblar en cuatro en cuatro partes mirar una parte aquí y yo no lo exactamente aquí por ejemplo no lo he cuadrado porque este trozo de tela no se va a utilizar entonces yo lo cuadro evitando ese trocito veis bueno pues aquí doblamos y volvemos a doblar y justamente ahí en ese piquito le vamos a hacer una marca con el bolifrición que os recuerdo que es de la marca pilot el que yo utilizo y es el que utilizo para cuadricular la tela bueno pues aquí ponemos hacemos así un puntito para saber mirar que ese es el centro una vez que tenemos marcado lo voy a marcar bien para no explicarme una vez que tenemos marcado el centro de la tela ya lo único que tengo que hacer es empezar a cuadricular respecto el punto que os he enseñado antes mirar por ese punto aquí está donde está aquí por ese punto tiene a ver que no puedo enseñarlo mucho tiene que pasar una línea y las líneas que están tanto por encima por debajo tengo que contar pues ocho cuadritos hacia arriba para cuadrar la otra y dos cuadritos hacia abajo para cuadrar la otra mirar bueno os voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor ahí está el puntito aquí lo veis ahí verdad bueno pues ahora tenemos que colocar la tela en el mismo sentido en el que va a ir la labor es decir la parte del ancho así y la parte del largo así bueno no sé cómo no sé si me entendéis es decir la parte la parte más larga tiene que estar mirando hacia abajo porque el proyecto es un no es un cuadrado perfecto es un rectángulo entonces en función de esto ya tenemos la tela colocada en ese sentido y vamos a empezar a marcar la hemos dicho que la línea vertical pasa justamente una de las líneas verticales pasa justamente por el punto pues vamos a hacer una línea vertical que pase justamente por ese punto bueno pues mirad veis yo ya he marcado la línea vertical que va a pasar por ese punto y luego hemos dicho que respecto del punto tenemos que hacer una línea horizontal dos cuadraditos más abajo y otra línea horizontal ocho cuadraditos más abajo pues venga vamos a contar primero vamos a ver uno y dos pues aquí hacemos la primera línea horizontal y ahora respecto del punto ocho hacia arriba dos hacia abajo y ocho hacia arriba y completan los y completan los diez cuadritos que tenemos mirad entonces sería uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vamos a contar que tenemos los diez cuadraditos a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto mirad veis a ver veis el punto está ahí y como hemos dicho en el gráfico es dos hacia arriba y dos hacia abajo y ocho hacia arriba mirad os lo vuelvo vamos a enseñar para que lo veáis bien veis este era el centro en mi en mi gráfico y tengo una línea horizontal que pasa por aquí y luego tengo las líneas o sea una línea vertical que pasa por aquí y luego tengo que colocar las líneas horizontales de referencia la que la que va debajo del punto va a dos cuadraditos por debajo y la que va por encima va a ocho cuadraditos por arriba bueno pues ya tenemos las dos horizontales de referencia ahora tenemos que hacer ya tenemos una vertical vamos a hacer la otra vertical pues la otra vertical es muy sencilla la otra vertical tendremos que contar diez cuadraditos hacia la derecha pues vamos a contar diez cuadraditos hacia la derecha uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez bueno pues aquí ya tenemos la otra de referencia y ahora a partir de este cuadrito central que es el centro de la labor empezamos a marcar toda la tela ¿cómo marcamos la tela? pues vamos contando de diez en diez tenemos que saber que esta línea que hemos puesto de referencia corresponde a la mitad de nuestra labor que hemos dicho que la mitad de nuestra labor sería en el cuarenta puntos pues bueno pues ya sabemos que esta es la línea cuarenta es decir que a partir de aquí tendremos que hacer si esta es la línea cuarenta esta sería cincuenta, sesenta, setenta, ochenta ya está ochenta y a partir de aquí si esta es la línea cuarenta pues hacia atrás si esta es cuarenta, treinta, veinte y así vamos marcando voy a ir marcando las líneas verticales y voy con para ir marcando las líneas verticales vamos contando pues eso pues de diez en diez yo tomo como referencia estas que yo ya he tomado las voy alargando en función de lo que yo vaya necesitando y voy contando mirar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez hago una marca uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez veis mirar voy marcando de diez en diez para luego del tirón ir haciendo las líneas voy a marcar todo el ancho de la tela y ahora vuelvo bueno pues mirar veis yo he estado contando y he ido marcando como este el cuarenta pues cuántos tengo que contar pues voy contando a ver pues voy contando cuarenta cincuenta sesenta setenta y ochenta a partir de aquí todo esto es el margen que nos da el fabricante para poder enmarcar hacer un cogí lo que queramos y a partir de aquí hasta el voy marcando hasta el cero pues cuarenta treinta veinte diez y cero ahora voy a hacer todas las líneas así con estas pequeñas guías que he ido haciendo ahora mismo vuelvo mirar veis ya tengo todas las líneas verticales hechas todas las que voy a necesitar en el proyecto ahora vamos a hacer las horizontales bueno vamos a tenemos que tener en cuenta que el número de cuadrante sería este pues es muy fácil el número de cuadrante que sería ese nos vamos a nuestras cuentas hemos dividido 95 que en este caso hemos dicho que le íbamos a añadir un punto más sería 96 para que nos salga par y lo hemos dividido entre entre dos entonces es teníamos que tener el 48 donde está el 48 pues el 48 es justo ese punto y dos más abajo sería el 50 por lo tanto esta línea horizontal corresponde al punto 50 como sigo cuadriculando pues igual que antes de aquí hacia abajo pues vamos 50 60 70 80 90 y bueno tendremos que contar hasta el 100 porque tenemos 95 puntos y lo mismo ocurre hacia arriba vamos en retroceso hasta el cero pues si este es el 50 pues vamos 40 30 20 hasta el cero vamos a hacer lo mismo y vamos a tomar de referencia cualquiera de estas líneas verticales y vamos marcando de 10 en 10 esta por ejemplo ya está marcada que sería la línea la 40 y ahora pues voy a ir marcando hacia arriba y marcando hacia abajo os lo voy a marcar y vengo bueno mirar veis que ya las he marcado todas las que necesito en horizontal bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es ir haciendo las líneas horizontales veis que estas me han quedado más cortitas bueno pues esto es tan fácil como ir cogiendo como ir cogiendo con el boli y ir alargando las hasta conseguir esta distancia y bueno pues mirar voy haciendo así veis no sé si lo estaréis viendo bien la verdad que así a través de la cámara se hace peor pero mirar yo voy haciendo así voy marcando evidentemente esta la tengo que bajar hacia abajo sigo marcando y ahora marco esta bajo esta hacia abajo veis mirad lo voy haciendo así bueno voy voy ahora tengo que echar esta para acá ahora tengo que echar esta para acá y ahora bajaré esta hacia abajo y iré marcándolo todo voy a marcarlo todo y vuelvo bueno mirad yo ya lo he marcado todo no pasa nada si se os salen las rayitas por aquí porque esto ya sabéis que una vez que tenemos la labor hecha planchamos lo primero de todo planchar para quitar las marcas y luego lavar y volver a planchar ahora que hago yo bueno pues yo me voy a tomo como referencia voy a poner los números aquí y aquí para tomarlos como referencia mirar me refiero veis como el gráfico porque porque pongo yo los números como 0 10 20 30 porque si tengo que buscar alguna zona en concreto o alguna cruz en concreto me va a ser más sencillo mirar el el proyecto es pequeñito y bueno pues nada con el mismo bolifricio voy poniendo los números veis 0 10 20 30 40 40 tranquilas porque esto todo se va y así compruebo si exactamente he hecho todas las líneas que necesito y veis efectivamente ahí tengo mis 80 puntos y ahora hacia abajo pues hago exactamente lo mismo y también compruebo que tenga todos los puntos necesarios que me pide la labor y efectivamente veis llega hasta el 100 yo tengo que hacer hasta el 95 porque veis son los puntos que tengo en total y ya está y así quedaría mi mi labor cuadrada en el trocito de la tela y ahora como os he dicho voy a poner ya mirar casi 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 que coge en el bastidor ahora ya lo que voy a hacer va a ser ponerlo en el bastidor bueno pues para ponerlo en este bastidor acordaros que lo aflojamos esta tuerca lo aflojamos bien podemos mirar podemos quitarlo y así lo abrimos mejor se abre así del todo y lo único que tengo que hacer voy a poner la aguja más aquí arriba bueno pues como yo empiezo siempre por arriba a la izquierda pues bueno pues me la voy a centrar para poder empezar bien por aquí abro así un poquito así lo abro bien así veis y ahora ya así ya veo que la tengo bien centrada y ahora esto es muy sencillo y ahora lo único que tengo que hacer es poner el tornillito cuando lo tenemos un poquito apretado es el momento de estirar bien 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 toda la tela y cuando ya la tenemos toda 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 bien estirada acabamos de cerrar bien el bastidor y listo ya está lista nuestra tela para empezar a bordar bueno pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy espero que con mis explicaciones os hayáis enterado bien si tenéis alguna duda dejármela en comentarios porque yo esta es mi manera de de centrar la labor y espero que simplemente pues bueno pues quería compartir con vosotros y vosotras como como hago yo para para centrarla y y cuadricular bien la tela y bueno pues eso que luego no tengamos ninguna sorpresa que nos faltan puntos ni ni nada de de esas cosas bueno que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 y que seáis muy 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 felices adiós